En el inicio de 1914 se vivía un fuerte clima de tensión política, debido al clito entre el gobierno de Billingworth y el Congreso. Asimismo había un clima favorable para un golpe de Estado, debido a la intención del presidente de disolver el parlamento. El ministro de guerra era partidario del orden constitucional y se negaba a secundar los planes golpistas. Ante la crisis empezó a pernoctar en el cuartel Santa Catalina para disuadir con su presencia a los golpistas. Aunque no fue suficiente para detener el golpe, el coronel Oscar R. Benavides encabezó el derramamiento de Billingworth 6 de febrero de 1914. En ese golpe de Estado se destacó el joven oficial y futuro presidente golpista y conspirador Luis Sánchez Cerro, que perdió dos dedos de su mano derecha.